Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Rodríguez, trabajé durante 26 años en Supply Chain para Unilever y actualmente soy el fundador de una startup llamada T2T Academy Think to Transform dedicada a la educación para Supply Chain Online. Estamos viviendo procesos sociales, tecnológicos y culturales que van a cambiar todos los procesos. Supply Chain, especialmente manufactura, no va a estar ajeno a eso. La velocidad de cambio que estamos viviendo y que vamos a vivir es extremadamente alta. La única certeza que tenemos es que las cosas van a cambiar. Hoy vengo a contarles las 5 tendencias que están ocurriendo al mismo tiempo, que es necesario que manufactura se adapte para ser un jugador clave en las organizaciones y lograr sostener los negocios y su rentabilidad. La número 1 es la cuarta revolución industrial y la robotización. La velocidad de cambio de las tecnologías y sus costos avanzan a velocidades increíbles y la nueva normalidad aceleró esta situación. Los líderes de manufactura no podemos estar ajeno a este sinnúmero de avances que estamos teniendo. Y les voy a contar algunos. Internet of Things, Big Data, Data Lakes, RPA, Robots, Cobots, Realidad Aumentada, 3D Printing y muchísimos otros más. Todos estos avances tecnológicos deben ser incorporados por manufactura, no solo para aumentar su flexibilidad y reducir los costos, sino también para poder ser ya no más una ventaja tecnológica, sino el jugador clave que asegure la sustentabilidad y rentabilidad de los negocios. La número 2 es la otra globalización que viene por delante. Después de mucho tiempo de avanzar en un proceso de globalización, en donde los flujos de materiales estaban perfectamente aceitados, empezó un proceso de ralentización y una mutación hacia un concepto que llamamos glocal, que es una combinación un poco más balanceada de la globalización y la localización. ¿Esto por qué ocurre? Por la facilidad para producir los bienes o las materias primas en distintas partes del mundo, el costo del flujo de los materiales, los espantos de la sustentabilidad de dichos movimientos y finalmente por el e-commerce. El COVID-19 también trajo una mayor velocidad a la mutación en este proceso. Las plantas manufactureras tienen que prepararse para poder no solo producir nuevos bienes que los consumidores quieren, sino mutar rápidamente para poder satisfacer esa localización. No solo en productos, sino también en la aceptación de nuevas materias primas para sus operaciones. Es un hecho que el proceso glocal es un beneficio para muchas manufacturas, pero también un desafío. La número 3 son las nuevas tendencias laborales. Y dentro de ellas vamos a encontrar 3 microtendencias. La número 1 son los Generación Z y los Millennial, que traen nuevas expectativas, nuevas necesidades, nuevas condiciones, que combinados con el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, ponen un gran desafío a los líderes de manufactura y supply chain. La número 2 es la proliferación de startups y la especificidad de sus objetivos como propósito empresarial. Y eso nos nutre para el nuevo concepto que está desarrollándose, que es el de constelación de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que un sinnúmero de empresas van a dar aportes y soporte a la empresa madre. Y esto viene a reemplazar un poco el viejo proceso de tercerización del trabajo. Y por último, la última tendencia es el tiempo de la jornada laboral, que tiene distintos avances en cada uno de los continentes. La número 4. Productos más complejos. El nivel de competencia que estamos viviendo hoy hace que la capacidad para generar nuevos productos de manera rápida ya no sea una ventaja competitiva como era en el pasado, sino que sea una necesidad imperiosa de negocio. En los últimos 10 años podemos encontrar que los portafolios se han triplicado. Las startups, los emprendedores, la nueva tecnología hacen que aparezcan productos mejores y superadores de los existentes y también una mayor generación de jugadores en el mercado. Las áreas de manufactura tienen que prepararse para vivir un nivel de innovación sin precedentes. La número 5 y última es clientes más exigentes. Esto viene de la mano del e-commerce, del flujo de información global, de cómo entregamos los productos, de la aparición de más y mejores jugadores que entregan productos específicos en distintos nuchos de mercado. Llegó el momento de que nuestra supply chain y la manufactura se transformen en verdaderas unidades de servicio y ya no más fabricantes de producto. Tenemos que entregar nuestros productos en tiempo, forma, calidad, a un buen costo y cuidando el medio ambiente. Estamos viviendo momentos transformacionales en la generación de productos. Queda en nuestras manos realizarlo de manera exitosa y por sobre todo, perdurable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!